Estatuas creadas por el artista colombiano Fernando Botero lucieron máscaras de gas el miércoles en la ciudad de Medellín. El colectivo de ecologistas Aire Medellín protestó de esta forma ante las malas condiciones del aire en la ciudad que llevaron a las autoridades a declarar emergencia ambiental la semana pasada. Estamos haciendo algo totalmente pacífico, totalmente creativo, totalmente propositivo. Simplemente queremos que las condiciones del aire mejoren. La segunda ciudad de Colombia entró en alerta roja. Según las autoridades, la contaminación se debe principalmente al crecimiento automotor del Valle de Aburrá entre 2005 y 2015. Que nosotros en Medellín tengamos el derecho a respirar un aire salubre, un aire que no nos envenene. El gobierno espera contrarrestar la situación con acciones como el mejoramiento de la calidad de la gasolina y diésel en el país, la restricción a la movilidad para vehículos, además de un plan para reducir contaminantes industriales.